Música 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 Estamos en el centro de Austin Música Vamos al carro, vamos a ir a Capital Al Congreso A ver como se ve Y a ver que mas hacemos ahorita Aquí en el centro Música Música Me gusta mucho como se ve este edificio El Capitolio El Capitolio De Austin De Congreso Se ve muy bonito 4 de Julio En Austin, Texas Nice Este parque Este parque también está muy bonito Como que es el parque centro Del Congress A ver Jackie Hola Jackie Aquí Está bien padre Vamos a ver si podemos entrar Ahorita quizás está abierto Congress Está increíble como se ve En la cúpula La cúpula del Capitolio Está bien padre Me gusta como se ve todo eso Y arriba dice Texas The Lone Star State Y luego aquí en las paredes Todos los presidentes Verán presidentes Soy estúpido Todos los gobernadores Y Congressmen Amén El Senado de Texas El Senado de Texas Aquí dice que es show Y que no, que no es show Está bien bonito Puro, puro, me hug a mí ¿Qué? Puro, pero Así siempre que voy a ir a lugar No hay gusto ir al baño Subir al baño en el Capitolio de Texas es como casi casi como perrito de que tengo que hacer y marcar mi territorio o sea que es que con el tripié podemos hacer un panorámico mamalón si por eso lo traje el tripié el aeropuerto más fácil hace rato en la noche si si traigo otra pila este se cargaba traía usb el carro le conectamos ahorita para cargarlo siempre hay acceder a mí unos pompis este está muy así de miedo a mí me van a ver que es increíble un poquito está un poquito alto se los chupaste La mejor manera de que si no sigas caminandola pero con este pinche calor como de treinta y tantos grados, mil Esta bien cabrón Es que es para comer mas Es para comer mas Pero vamos a ir a un lugar que se ve por aquel lado Que es arte callejero, esta chido Vamos a ir ahorita Estamos esperando que se levanten De walking Caminamos ya con una media hora Y vamos a la Mack Wilberg Y vamos caminar Estamos en Baylor en 11th Street Ya llegamos al lugar que queremos venir Miren esto Esta muy quieto pero esta muy chido Oh my god, I feel so good Yeah I loved you so But how I loved you I never loved you You found a reason to leave me Soon as I keep my love to you Uh, yeah, yo, uh, they say players gon' play And you know that haters gon' hate And that's something that we hate to play But it doesn't mean that's something that we can't relate to I never needed a reason for no reason Claimed I only kept you around until I started leaving no space Made our place really hard for breathing So I left rather than stretch the truth in arms reaching for excuses Neither one of us had it started off really sore And the lovin' was bad until you got hooked and shook Cause lovin' me made you mad Thinkin' I'm gon' leave So you held your love back till Hip it came too late and I'm gone The same reason I relate to Writing this song Cause now you're gone and I never knew what you meant to me But I remember hearing this is the last thing you said to me I loved you so But why I loved you I never knew You found a reason to leave me Soon as I keep my love to you It feels so cold I'm tired but I went up The best I can't say sack Yeah there you are Trump Fuck Trump No Fuck Trump I didn't I did it Dude Austin there behind We came from the Capitol The Capitol is like the other side It's far away It's far away So I went right behind them and painted over it Nice Thank you It's a lot of heat If we were not at 30 degrees It would be better We're going up and up It's like 38 degrees Thank you Keep posting weird Jeje Heje Das No We're going up. You can't wait We are so excited No We're so excited We're so excited We're so excited We're going up in theob 2 hamburgers tambien bacon y una full pork burger con papitas Jackalope en Austin centro de Austin hoy en 4 de julio en Estados Unidos America ok boom Happy 4th of July